Fue ejecutada el año 1989 por el imaginero sevillano Francisco Berlanga. El paso es llevado por los hermanos costaleros de la cofradía. Este año estrena dos faroles delanteros y un juego de jarra de orfebrería andaluza, concretamente del sevillano Manuel de los Ríos. Están confesionados en alpaca plateada y cincelada. Estas jarras pudimos verlas en la exposición de Arte Sacro. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vámonos de frente! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Adán y Eva, que más parecen dos escolares. 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 ¡Aplausos! 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 Habrán observado con qué cuidado han subido el paso. Parece ser que la Virgen lleva la corona partida. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahí podemos ver cómo la corona está echada hacia adelante. La hemos visto perfectamente. Además, ahí se ve también. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! 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 Se comienza este Jueves Santo con el desfile de los hermanos bastoneros de Jesús. Precedidos de la campanita, las moradas túnicas al viento y el sol de la tarde recorren algunas calles del pueblo deteniéndose en los templos que encuentran a su paso De aquí surgió la costumbre popularmente denominada andar las estaciones Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video